Dale, raya Chica, ¿y cómo pongo video, güey, allá? Seguro ¿Tablo, güey, dónde es el pinche? La remueble, la abuelita de arriba Este es el dedo, culo y raya Eso Jeringa Ah, esto ya trae, mira Cargo de mares Cargo de mares Roflipas, corazón y bofe No, chiles Acá hay como caer de guasso A ver, no, nada No, no, no Este otro Si duele, ¿verdad? Cachilloncito salió esta, va Este salió cachillona, ahí va Transcriptivo Esto fue pirular Yo creo, güey, porque Estuvo muy cabrón Esto fue como que pirular, cabrón Es que Es el oscista Y ya no No, no, 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 no A mí me voy a morir A mi burlipi La llama está Me siento puto anestesió, lobo, carajo Ahí está, luego, güey, ¿ves? ¿Eh? Ahí está, luego, anestesió Ah, cabrón, dice Ruin escrito, burlapwey Ah, ya, por qué, madre ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a empezar o qué? No, ya no, ya no te va a dejar Trabar Ni siquiera, aunque la prenda otra vez No, güey ¿Cuánto se va, güey? Sí, pues sigue grabando la otra Ah, cabrón la tuya Bueno, venga, pues esto ya se caminó Güera, sí camina la güera ¿Dónde está? ¿Ya dónde está? ¿Dónde está? Chala ¿Pues sí caminó o no? Sí, sí caminó Ah, bueno Güey, es la del R3, cabrón, no mames No, sí, no es que hay otro chico Ya, 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 ¿qué por? Prende el azul, ¿no? Al luz Uno Dos Está muy chagulata Pues aquí Es este Yo creo que es antes del que dijimos, pero ¿Qué se quedan? ¿Qué se quedan? ¿Se están quedando dos vértebras? ¿Cuántos se quedan? Tres ¿Tres? ¿Cuántos te dijeron? Un hijo este veterinario quedó dos A ver, güey Entonces tres es más seguridad Más seguridad Pero va a quedar más estético No, nada más está haciendo la de pedo Maldense de pedo ¿Ya está la vértebra? Está el hueso, güey Más hueso Déjame ponerle cortado, cabrón Ahí está Ya la encontré Ahí está ¿Un chorro? No No salió Eso chingado, esta es la primera que no sale chorro ¿Te echaste cerveza ahí, cabrón? No, güey Para que esterilizara bien, güey Tiene sanguita, tiene sanguita ya Sí, güey No hay pedo, güey La cicatriz es la misma Ojalá la agarro profunda Ahí está Eso chingado Güey, me vas a tener que ayudar con el muñeco, cabrón Sí, güey Al muñeco también se lo vamos a cortar Ya no lo voy a llevar con ese pendejo Terinario No, güey, ese rajo Esta culera nomás Nomás chilló Esto sí fue un pedo, güey Ya me piqué ¿No tendrán sida? ¿No tendrán sida? ¿Por qué hay que hacer todo el patrocolo, güey? Ya me piqué Ya me piqué Las cuatro, bicho, barré No, güey No mames, no Mira, por favor La que sigue y cubre todo, güey La unidad La traigo como una Excalibur, eh Pendejo La traigo como que la Excalibur Pinche punta bien chueca, güey Debes de tener la pinche reata ya Mira Un chorrafa La algo como que la Excalibur La doblada La algo como que la Excalibur, güey Ingresa la cabuna Ahí está, ahí está tu punto Agárra Híjole, güey, se me hace que le cortamos más de piel que de un checodo Sí, güey, se le van a cruzar el huesito ese ¿Sí? Sí, güey Así, cabrón Mejor cortarle un pedazo de piel, güey Y se lo injertas No, espérate No, 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 no lo hagas inventos Sí, güey, no va a quedar, pendejo Es que ya ve, pelón, la pinche tercera era la mala, cabrón ¿Por qué la escogías hasta el final? ¿Aquí no le va a cubrir el huesito? Ahorita se lo cubro ¿Cuánto me hace una apuesta? No va a quedar, güey Se lo voy a cubrir Está muy, está muy... Se lo voy a cubrir No, güey, ¿cuánto? Que no queda ¿Cuánto? Hijo de perro, no, es que este ya no me va a alcanzar ¿Trajo la otra sutura? Sí, no, 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 no Allá en mi oficina, güey En el anaquel, en la parte de hasta abajo Protocolo de VIH, eh Ahí está, un puntazo ¿Cuánto? Un lateral y queda, güey Y ya déjame le corto ese Porque ya no me gustó, a ver ¿Cuál? Nada más cortarle ese pinche y... Ah, güey, porque te voy a dar un puntazo también a ti Ahí le gusta Ahí le gusta Ahí le gusta Hijo de perro Ahí le gusta Protocolo de VIH Sí, dale otro aquí así Ahí le cierra ¡Cabrones, caminen! Tendero Igual a sentirme mal por estarle cagando el palo al puto veterinario Resulta que yo la cagué Si los estira bien y los encoge Entonces caminen Quedamos en que es de aquí, ¿verdad? Ajá, ahí Aquí Ah, este güey No, no, juega acá, mira, acá está Ahí está, no, ya estuvo bien Déjase lo veo más profundo Ahí está Ahí está, mi pinche pelón Ante tanta combinación de sangre ya no sé ni cuál es la mía, acá Pero protocolo de VIH Le sacamos un tubo acá de perro Ahí está ¿Te gusta o no? Mira, acá se despliega No, sí, pues Ahorita, ahorita le damos tu pinche lateral ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? Vaya, qué chingado Mira Conte que esto no estaba dentro de mi protocolo ¿Eh? ¿Dónde está la gasa? Para secarme yo no, hermano Pendejo Y aquí está el besito de la alegría Déjalo agarro más cortito Con esta cubre ¿Verdad? Ajá Aguas Picar, cabrón Gente, fíjate que el padre traía una peda aquí atrás a la vuelta No, el padre El padre, güey, en la casa del padre ahí está Neta Ya un chingo ¿Por qué no la casa del padre es por allá? No, está aquí atrás Ah, eso es el rancho, güey, pero la casa del... Bueno, de... Como que hay una boda o algo Porque hay puros coches así de lujo, güey Una pinche BMX6 ¿Te gusta o no? ¿Te gusta? ¿Qué te puedo decir, frito? No, pues tú dime, güey Pero si queda parapléjica no es mi pedo, cabrón Solamente soy el veterinario Entendé ¿Sí o no? ¿Le doy otro? Tú dime Ahí sí me duele ¿Le doy otro? Se va a caer un rabo muy feo, mija ¿Eh? Ahí está, ¿no? Tú dime, güey Pues ya no se ve el hueso, güey Lo importante es saber Es que es el hueso Si no se necrosa, güey ¿Esto es piel? Ahí es piel ¿Le doy otro? No, yo creo que ya sí, frito A ver, guáchale Pero yo digo que ya todo A ver, pararla Se sostiene ¡Vaya! Se sostiene Este me fue de su colita Fue, porque ya no es No, no Totoriale con sangre